Hola, muy buenas noches. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, varones. Nos da mucho gusto el poder nuevamente presentarnos delante de ustedes para exponer la palabra de Dios. Hoy continuamos con todavía nuestro ciclo de enseñanzas, los roles del varón, y vamos a ver el tema varón espiritual. Yo te invito a que abras la escritura en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Sabías que es muy importante que comprendamos que somos seres espirituales, creados para relacionarnos con Dios y tener una vida sobrenatural? Vamos a ver qué nos dice Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para que Dios nos hable a través de esta palabra. Y te damos gracias, Padre, porque podemos conocerte, hemos tenido la oportunidad de nacer espiritualmente, y queremos aprender a vivir una vida espiritual, a desarrollarnos como varones espirituales. Permite que a través de este estudio podamos tener el entendimiento de lo que tú esperas de nosotros, y lo que debemos de hacer para crecer en esta área, para vivir en un área espiritual, en un rol espiritual. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes que la forma en la cual nos percibimos determina nuestro desarrollo y crecimiento en todas las áreas de nuestra vida? ¿Tú cómo te percibes, varón? ¿Qué dices de ti mismo? Si tú te percibes como un balón, por estar llenito y no como varón, pues, a lo mejor es porque estás comiendo mucho y te sientes gordito. Y eso manifiestas a todos los que te rodean. Algunos a lo mejor quieren percibirse como puro músculo y algo de sesos. Los más intelectuales dirán, pues, yo soy un ser animado, racional, que piensa gracias al conjunto de impulsos electroquímicos entre las diferentes neuronas de mi cerebro y tengo emociones debido al flujo de substancias químicas producidas en mis glándulas endócrinas. Otros que andan en ondas más gruesas dirán, yo formo parte de una mente universal que rige todo el éter, porque solo soy el pensamiento de una mente superior. ¿Cómo te percibes tú, varón? ¿Cuál es el concepto que tienes de ti mismo? ¿Quién eres? Lo que pienses de ti mismo, eso es lo que vas a proyectar, es lo que vas a manifestar, y será el móvil que gobierne todas las actividades de tu vida. Por ahí decía un filósofo que mente sana en cuerpo sano, pero no somos solamente cuerpo. No podemos caer en una vanidad y estar fijándonos nada más en nuestros rasgos físicos, en nuestro peso, en nuestra estatura, en nuestro color de piel. Algunos terminan hasta enamorándose de su cuerpo, y hay varones que pasan horas frente al espejo diciendo ¡Qué guapo estoy! ¡Hasta la cara me duele de tan hermoso que estoy! Y las chicas desmayan alrededor de mí, y tal vez sí, pero no por tu hermosura, sino por el olor que despides, ¿verdad, varón? Otros varones pasan su vida cultivando su mente. No piensan nada más en la vanidad del cuerpo, sino se esfuerzan por desarrollar todo el potencial que su mente les permite a través del estudio, a través del campo del conocimiento, de la capacitación. Y con el tiempo es gente muy intelectual, pero que les cuesta mucho vivir la fe, y por fe, porque tienen muchas estructuras mentales. Con esto no digo que no invirtamos tiempo en cultivar nuestro cuerpo y en cultivar nuestra mente. Esto es muy válido. Pero yo lo que quiero decirte es que, como seres humanos, somos más que mente y cuerpo. ¿Cuántos saben que el hombre también es un ser espiritual? Eso es lo que dice Primera de Tesalonicense 5.23 Y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ser de un hombre está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Somos seres que vivimos en tres dimensiones, hechos a imagen y semejanza de Dios, donde cada parte de nuestro ser tiene una función específica, y corresponde a una de las personas de nuestro amado Dios. Por ejemplo, nuestro cuerpo es la envoltura el cual permite que nos manifestemos en este mundo físico. Nuestra alma es la esencia de quienes somos, un ser racional, emocional y con voluntad propia. Nuestro espíritu es la presencia de Dios en nosotros, que nos da vida y por medio del cual podemos relacionarnos con Él. Y así como Dios es, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Lamentablemente la mayor parte de los hombres desarrollan su potencial anímico y físico, pero no su potencial espiritual. Y cuando no se creen seres espirituales, cuando no tienen el concepto de que son seres espirituales, pues no cultivan el espíritu y crecen vacíos, con discapacidades, sin la oportunidad de funcionar correctamente, porque una tercera parte de su ser está como dormida, o pudiéramos decir hasta muerta. A Dios le interesa que todo nuestro ser espiritual, alma y cuerpo crezca y se desarrolle de manera integral. Solo que para crecer integralmente, de manera completa, debemos entender el orden que Dios ha establecido, porque antes de ser cuerpo y alma somos espíritu. Después somos alma y al final somos cuerpo, en ese orden de importancia. El comprender esto nos llevará a establecer las bases necesarias para nuestro pleno desarrollo como seres humanos, porque entenderemos que si logro nacer, desarrollarme y vivir espiritualmente, lograré un desarrollo más que excelente en todas las demás áreas de mi vida. Vamos a ver algunos puntos. En primer lugar, somos seres espirituales creados a imagen y semejanza de Dios. Dice en Génesis 1.26. Génesis 1.26. Génesis 1.26. Génesis 1.26. Génesis 1.26. Génesis 1.27. su imagen esto lo entendía muy bien el varón llamado hop él dijo en hop 33 4 el espíritu de dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en el hombre que había formado espíritu aliento de vida eso es lo que nos permite tener vida de otra manera sin el espíritu de dios estaríamos muertos y seríamos polvo porque de eso estamos conformados dicen gálatas 6 18 el apóstol pablo comenta gálatas 6 18 hermanos la gracia de nuestro señor jesucristo sea con vuestro espíritu amén la comunión con dios inicia a nivel espiritual la gracia de dios inicia y se manifiesta primeramente a nivel espiritual toda bendición acontece primeramente en el plano espiritual y después se manifiesta en un plano físico la biblia dice que dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y cuando nosotros tenemos fe y cuando nosotros vivimos una vida espiritual todas esas bendiciones espirituales pasan al plano físico también punto número 2 dios es espíritu y los que se relacionan con él solamente lo pueden hacer a nivel espiritual a nivel espiritual nadie ha visto jamás a dios dios es un dios invisible él es espíritu y dice la escritura por boca de nuestro señor jesucristo en juan 4 24 evangelio de juan 4 versículo 24 dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren mi adoración mi comunión mi amor es a nivel espiritual mi relación con dios es de mi espíritu al espíritu de dios y cuando dios me habla me habla mi espíritu dicen romanos 8 16 por eso el apóstol pablo afirma esto el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de dios es una revelación espiritual mi espíritu comprende por el espíritu santo que yo soy un hijo de dios del dios que es espíritu del padre de los espíritus de aquí la importancia si mi relación con dios es primeramente espiritual yo debo de nacer espiritualmente el mensaje de jesucristo encierra esta invitación jesucristo vino a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado jesucristo vino a acercar el reino de dios a la vida del hombre porque los hombres al vivir sin dios en su corazón pues viven muertos en sus delitos y pecados y entonces su alma está reducida a esclavitud y obedece y satisface todos los deseos que su carne le exige viven sin dios en el mundo y por eso jesucristo dice dios es dios de vivos y no de muertos porque parecen que están vivos pero están muertos porque dios no habita en sus corazones y lo confirma cuando le dice a uno de sus discípulos deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de dios el apóstol pablo él hace una mención de cómo era nuestra vida cuando estábamos sin cristo en efesios 2 21 comenta y él os dio vida a vosotros refiriéndose a jesús cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados el apóstol pablo comenta entonces que una persona sin dios sin cristo en su corazón es una persona que está muerta en vida hermano jorge como si fuera un zombi pues no tal vez no pero pudiéramos tener esa semejanza estás muerto por dentro estás seco estás vacío hay obscuridad en ti no hay luz la paga del pecado es muerte más la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús si nosotros estamos alejados de dios y vivimos en pecados para dios es como si estuviésemos muertos el pecado es lo que termina separando al hombre de dios porque el pecado nos lleva a la muerte y comentábamos que dios es un dios de vivos cuando una persona está sin cristo en su corazón está imposibilitado para amar porque no ha conocido a dios porque dios es amor no puede sentir su presencia y mucho menos tener comunión con él porque acabamos de leer en juan 4 24 dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren para poder tener comunión con él y adorarle necesitamos conocerle primeramente porque cómo puedo adorar a un dios al que no conozco cómo puedo amar a un dios al que no le he entregado mi corazón cómo puedo tener relación con un dios que es espíritu si yo no he nacido espiritualmente el hombre que no conoce a jesucristo no puede entender y sentir la presencia del espíritu de dios porque no le conoce porque su espíritu está muerto sé que suena feo pero los hombres las personas que no aman a jesucristo y obedecen a su palabra están muertos en vida y dios es un dios de vivos como les decía y no de muertos pero para todos hay una buena noticia la cual vino jesucristo a anunciar en el evangelio de juan capítulo 5 si leemos del versículo 24 al 25 dice juan 5 del 24 al 25 de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida de cierto de cierto os digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de dios y los que la oyeren vivirán yo me acuerdo cuando yo no conocía jesucristo yo estaba como muerto estaba seco y un día dios en su misericordia hizo resonar su voz en mi mente y en mi corazón y por eso es que estoy yo aquí y se cumplió en mi vida este pasaje que los muertos oirán la voz del hijo de dios y los que la oyeren vivirán para poder tener comunión o amistad con dios necesitamos entonces nacer espiritualmente esto sólo acontece cuando recibimos a jesucristo como señor y salvador entonces nuestro espíritu nace de nuevo y pasamos de muerte a vida hermano jorge pero a ver dónde dice que esto es así en qué parte de la escritura mira en cierta ocasión jesucristo estaba hablando con un fariseo llamado nicodemo los fariseos eran conocedores de la palabra de dios mira acompáñenme a juan 3 del 3 al 5 evangelio de juan 3 del 3 al 5 palabras de jesucristo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de dios nicodemo le dijo cómo puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer respondió jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios tú ya naciste de nuevo varón ya recibiste a jesucristo como señor y salvador ya te arrepentiste de tus pecados de tus acciones hoy en día los varones de este mundo que no conocen a jesucristo no pueden entender el término de una vida espiritual porque simplemente no han nacido espiritualmente cualquier persona que quiera dar el primer paso hacia una vida espiritual pues necesita nacer espiritualmente en juan 1 del 12 al 13 jesús dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de dios el recibir a jesucristo el confesarle y creer en su nombre te hará ser diferente al resto del mundo porque empezarás a vivir como un hijo de dios lo único que necesitas es arrepentirte de tus pecados y confesar a jesucristo dicen romanos 10 del 8 al 10 carta dirigida a los romanos capítulo 10 del 8 al 10 más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que jesús es el señor y creyeres en tu corazón que dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación suena muy fácil verdad sabes está muy al alcance de cualquiera de todos nosotros el empezar a ser un varón espiritual lo único que necesitamos es nacer de nuevo confesar a jesucristo como señor y salvador pero esta invitación que te está haciendo dios depende de ti tomarla cada día porque a jesucristo no se le confiesa una sola vez se le confiesa cada día de nuestra vida dice la escritura que jesús vino a los suyos pero los suyos no le recibieron yo espero que tú no seas de esos sino que recibas e invites a jesucristo a entrar a tu corazón lo único que necesitas es hacer una oración y decirle jesús entra a mi corazón me arrepiento de mis pecados creo que tú eres el salvador del mundo es lo único que tienes que confesar una vez que ya naciste espiritualmente ahora tienes como responsabilidad para ser un varón espiritual crecer espiritualmente para crecer espiritualmente encuentro al menos tres acciones que se deben de dar en nuestra vida en primer lugar tú nunca vas a poder crecer espiritualmente sin la presencia del espíritu santo en ti debemos de ser llenos del espíritu santo sabes que esta es una promesa que dios hizo desde el antiguo testamento dios dijo en a través del profeta joel y en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne dios desea derramar su presencia en cada uno de nosotros tanto nos ama dios y quiere estar cercano a nosotros que por eso manda su espíritu santo a ser morada en cada uno de nosotros pero para poder recibir al espíritu santo tú debes de creer en dios debes de haber nacido espiritualmente no puede haber pecado en tu vida porque el espíritu es santo ese es su nombre cómo puedo ser yo lleno del espíritu santo en primer lugar debes de creer que esta es una promesa del padre que él desea cumplir donde una de las personas de la trinidad de dios desea venir a ser morada en ti algunos confunden la presencia del espíritu santo con una fuerza activa sin embargo el espíritu santo es una persona con sentimientos, con emociones, con inteligencia, con voluntad el espíritu santo cuando viene en la vida del creyente le ayuda y le capacita para vivir una vida cristiana victoriosa el espíritu santo el espíritu santo que está sobre nosotros nos permite vivir en libertad permite que acabemos con las obras de la carne nos guía a toda verdad nos enseña todas las cosas que jesús ha hablado nos revela esta palabra y podemos discernirla si es de dios o no es el espíritu santo quien nos capacita nos inviste del poder de lo alto para poder servir a dios y a nuestro prójimo en lucas 4 18 esto fue lo que aconteció en la vida de jesucristo él no pudo haber desarrollado su ministerio sin la presencia del espíritu santo en él dice la escritura en lucas 4 18 el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del señor a través del poder del espíritu santo jesucristo fue capacitado dios lo ungió para predicar para enseñar para sanar para liberar al hombre qué importante es vivir en el espíritu vivir una vida espiritual qué importante es llenarnos cada día y cómo me lleno pues alabando a dios orando todos los días escuchando las predicaciones obedeciéndole leyendo la palabra sujetando nuestra voluntad a la voluntad de dios hay muchos varones que no comprenden la importancia de llenarse del espíritu santo algunos prefieren llenar su bolsillo con unos centavos pero tu vida cambiaría varón si le dieras importancia a llenarte del espíritu santo que no hubiese una prioridad más importante en tu vida si no estamos llenos del espíritu santo vas a llevar una vida cristiana mediocre sin fruto sin cambios significativos sin el poder sin las gloriosas manifestaciones de dios alrededor de tu vida acuérdate que el ser lleno del espíritu santo te da la capacidad y la competencia para triunfar en todas las áreas en todos los roles de tu vida segunda acción que debemos de realizar para crecer espiritualmente una vida de oración dice en lucas 11 del 1 al 4 que jesucristo estaba orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo señor enséñanos a orar como también juan enseñó a sus discípulos y empezó a decir la oración que nosotros conocemos como el padre nuestro era tal la vida espiritual de jesús que se antojaba no había prioridad en él que buscar la presencia de dios la escritura dice en el evangelio de marcos por ejemplo que desde muy temprano se levantaba jesús y se iba a lugares desiertos a orar varón como está tu vida de oración como está tu vida espiritual está creciendo te estás desarrollando se está fortaleciendo en tercer lugar otra acción para crecer espiritualmente es la lectura de la palabra pero no solamente la lectura sino la aplicación de ella porque de nada sirve leer por leer si no pones por obra la palabra acuérdate que palabra leída y no vivida se olvida en hebreos 4.12 dice porque la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón la palabra de dios es la que nos permite alcanzar la estatura del varón perfecto ahora ya hablamos acerca de nacer espiritualmente y crecer espiritualmente pero vamos a hablar del tercer punto el vivir espiritualmente una persona un varón que desea vivir espiritualmente que desea una vida en el espíritu busca en todo momento desarrollar el carácter de cristo porque el espíritu santo le hace desarrollar el carácter de jesús tú has oído hablar acerca del fruto del espíritu santo lo has leído ahí en galatas 5 del 22 al 25 que dice que el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza y contra tales cosas no hay ley son acciones son actitudes son rasgos caracteres que se empiezan a desarrollar en nosotros si antes yo era una persona enojona ahora voy a ser una persona paciente y benigna si antes era una persona gritona pues ahora voy a vivir el amor el gozo y voy a procurar la paz con todos si antes era una persona que me desesperaba pues ahora voy a ser una persona con mansedumbre y contemplanza me voy a controlar porque porque el espíritu santo vive en mí y entonces voy a vivir una vida espiritual el espíritu santo me permite vivir una vida espiritual pero si yo hago a un lado al espíritu santo pues entonces qué esperanza tengo de que su carácter se forme en mí Dios está esperando que escuchemos la voz del espíritu santo yo me acuerdo que en ocasiones cuesta mucho trabajo con tener uno el carácter pero si se puede cambiar hay personas que dicen pues es que yo nací enojón y enojón me voy a morir y si Cristo me aceptó así pues es que así me ama y a él no le importa si no cambio pues a lo mejor has de creer eso pero la realidad es que Cristo vino a cambiar toda nuestra manera de vivir y el cambio inicia en tu interior en tu espíritu que afecta después a tu ser anímico y se manifiesta en un comportamiento físico ¿qué otra actividad es importante que se manifieste para decir que llevamos una vida espiritual? pues una vida de servicio a Dios dice en Lucas 4.18-19 palabras de Jesucristo él sabía que el espíritu santo estaba en él con un propósito dijo el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del señor eso vino Jesús el espíritu santo estuvo en él y se manifestó y llevó una vida espiritual para servir a Dios para servir al hombre si tú no estás sirviendo no estás llevando una vida espiritual y si no llevas una vida espiritual entonces que llevas una vida carnal intégrate a algún servicio dentro de la iglesia no esperes a que alguien te diga hermano apóyanos en esto si tú mismo eres consciente de las necesidades que hay en la iglesia acomídete y tú solito busca qué puedes hacer para ayudar hermano pero estamos en tiempos de pandemia no puedo hacer nada claro que sí se puede al grado que muchos de nosotros seguimos saliendo a trabajar porque no aplicamos también nuestro tiempo para las cosas de Dios o algunos piensan que esta cuarentena es una cuarentena de la vida espiritual también que como ahorita no puede salir en teoría o no puede sociabilizar entonces estás impedido para que Dios te use y pueda servir ¿qué más puedo hacer para llevar una vida espiritual? pues permitir que los dones espirituales se manifiesten en tu vida Dios por medio de ese Espíritu Santo ha derramado dones en ti lee 1 Corintios 12 tú has recibido poder para que puedas servir pero si esos dones no se están manifestando en tu vida si no está fluyendo la gracia de Dios a través de ti pues créeme que esos dones se oxidan y es como si tú pusieras al Espíritu Santo en ti contristado esto es triste como que se apaga la llama de la presencia de Dios en tu vida hay varones que me dicen hermano es que yo no he visto gente sanar yo no he visto gente ser libre de demonios bueno ¿cuándo has ido a orar por uno? ¿cuándo has orado por una persona que está en esa necesidad? ay no hermano yo no ¿y por qué no? no esto es trabajo del pastor ¿quién te dice que el Espíritu Santo no está en ti? no pues sí y si está en ti no es para enviarte a predicar a sanar a liberar no pues pues sí entonces hazlo nada más que para hacer esto necesitamos también negarnos a nosotros mismos una vida espiritual es una vida de negación a nosotros dice la escritura en Mateo 16 24 y 25 evangelio de Mateo 16 24 y 25 entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí imagínate una vida de negación es una vida donde no le das tanta importancia a las cosas de este mundo porque para ti es más importante las cosas del reino de Dios te niegas a tu tiempo te niegas a tus gustos a tus pasiones a tus deseos para poder vivir conforme a la voluntad de Dios viviendo y haciendo lo que le agrada a él y una vida espiritual también consiste en renunciar a este mundo el apóstol Pablo lo sabía muy bien y por eso él dijo en Filipenses 3 8 ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo querido hermano Dios está esperando que tú nazcas espiritualmente crezcas espiritualmente y lleves una vida espiritual ¿qué te parece si oramos para que esto sea una realidad en tu vida? ¿me acompañas? Padre y te damos gracias porque tu presencia está con nosotros permite que en el nombre de Jesús cada uno podamos crecer espiritualmente ayúdanos a ser varones espirituales ayúdanos a sentir tu presencia a buscarla que esta presencia tuya crezca en nosotros que te consultemos a ti que dependamos de ti principalmente que no andemos en las obras de la carne que no andemos haciendo lo que nos agrada sino que busquemos negarnos a nosotros a favor de tu reino enséñanos Padre ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús pues amado hermano la paz de Dios sea con cada uno de ustedes vamos a ver un tema más todavía de este seminario los roles del varón la próxima semana vamos a hablar acerca del varón amigo y a partir de mayo 19 vamos a iniciar un nuevo seminario que va a tener como título venciendo la adversidad yo te invito a que te puedas inscribir a través de la página de Facebook ahí aparece una liga para que por medio de la aplicación de Google puedas inscribirte al seminario y aún a los cursos bíblicos para que podamos crecer espiritualmente te invito a que sigas los planes de lectura de la Biblia que todos los martes sale publicado por Facebook y que los distribuimos en los diferentes grupos de WhatsApp de la iglesia varón vamos a ser varones espirituales te parece la paz de Dios sea contigo que por medio de la aplicación de Google que se va a hacer y que se va a hacer a las cosas que se va a hacer que se va a hacer de la aplicación de Google